Bueno mis queridos amigos, seguimos transmitiendo con mucho cariño desde el Parque Guamamarca, donde diversas instituciones públicas y privadas han tomado una reunión muy importante para poder concientizar a la población hablando de los temas medioambientales, ya que es muy importante preservarlos y cuidarlos. Mira camarita, estoy viendo unas fotitos muy bonitas y muy hermosas de diversas aves en esta carpita, lo cual llamó mi atención y me comentan que es la institución a la señorita a la cual vamos a entrevistar y a la cual esta institución ella representa, tiene un trabajo muy importante, preciosa tu nombre. Vanessa Torres. Vanesita, coméntame para qué institución trabajas. Yo trabajo para la Asociación Ecosistemas Andinas, ECOAM. Sí, coméntame cuál es el objetivo o por qué se ha creado esta institución. Esta institución se creó hace 23 años con el objetivo de preservar los bosques altoandinos, bosques amazónicos y humedales altoandinos que tenemos en el Perú. En efecto, algo si me permiten acotar amigos, antes de que ustedes vayan a descargarse con las personas, hay que entender algo muy bonito. Para poder preservar una especie, primero tenemos que preservar su hábitat. ¿Por qué? Es como que yo te quiera cuidar a ti, pero no tienes una casa, un cuarto donde dormir, ¿correcto? Así es, nosotros trabajamos conservando el hábitat de especies que se encuentran en peligro, en peligro de extinción. En Junín o también en distintas, en realidad, nueve regiones del Perú en las que trabajamos, así es. Y como estabas explicando, lo más importante de preservar la especie es primero preservar su hábitat, porque si no, no van a tener dónde vivir y tampoco dónde alimentarse y mucho menos dónde anidar para poder reproducirse y no perder la especie. Reina, por favor, algo muy importante, porque sé que muchos docentes y muchas personas van a requerir esta información, porque hay que tener buenas fuentes. ¿Cómo podemos hacer para contactarnos con ustedes o tener la información correspondiente? Nos pueden buscar por redes sociales, en Facebook y en Instagram, nos encuentran como ECOAM Perú. Sí, ECOAM Perú. En todas las redes sociales, TikTok, Facebook e Instagram, ¿verdad? TikTok no tenemos todavía, pero tenemos Facebook e Instagram. Ok, ok, ok. Corazosito, algo muy importante, algún mensajito importante que tú quieras dar a la población con respecto. Mira, tú ya que estás llevando este trabajo, me imagino, por un buen tiempo, has comprendido la importancia de preservar el medio ambiente. Un mensajito para la gente que está viéndonos ahí, para que pueda recapacitar por el corazón. Honestamente, eso es lo que necesitamos. Por supuesto, lo que más necesitamos ahora, lo principal que necesitamos es que las personas nos ayuden a preservar el hábitat de las especies. ¿Y cómo lo pueden hacer? Pues, evitando botar basura en los bosques, evitando quemar los bosques, al igual que la champa, y también ayudando a que nuestros animales de la granja, como sean las vacas o las ovejas, no entren a los bosques, ya que nos ayudan a degradar los bosques. Ok, mira. Esto es muy importante y no se menciona mucho. No, entonces, menciona lo por corazón, porque yo no sabía, a veces por desconocimiento, algún pastor puede llevar, digamos, la vaquita, porque se va, digamos, y se aleja del campo y se mete al bosque. ¿Por qué no debo hacerlo? Lo que pasa es que las vacas, como son animales muy pesados y sus patitas son muy pesadas, al caminar, de verdad dan muy rápido el suelo. Por ejemplo, en los humedales, lo que hacen es pisar la champa y esto ya no vuelve a crecer y se pierde la champa, que es el alimento de muchos ganados. Ok, amigos míos, ¿escucharon ese dato curioso? Yo, la verdad, lo desconocí ahora que se viene la fiesta de Santiago y muchos quieren sin tachar a su vaquita, pero los dejan justamente cerca a los bosques, ya un dato curioso. Mi amor, un saludo para toda la gente que nos va a ver o nos está viendo. Un saludo a todos, cuídense mucho y ayúdenos a cuidar los bosques. Saludos para la chica de la cámara, después la vamos a entrevistar a ella. Muchísimas gracias, seguiremos transmitiendo.